Todo es plana, si aquí estás, es fácil ver que aquí hoy creo que todo está Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora siento ese azul Estreado y brillando así Ya cayó la vida entera No me sabes, todo es diferente Veo en ti la luz No me sabes, todo es diferente